Ya no llores, madrecita Pues de lo lejos he regresado Ya mis vicios se han acabado Ya Jesús los ha quitado Ya mis prisiones fueron abiertas Para ver la luz del día Ver a los niños sonreír Los pajarillos oír cantar Ya no llores, por favor Quiero verte sonreír Ya no soy el mismo Ya mis luz Me perdonó Ya no llores, por favor Quiero verte sonreír Cristo me ha cambiado Ha perdonado Ha perdonado Ya mi maldad Ya no llores, madrecita Madrecita Quiero verte sonreír Ya los días malos Han quedado atrás Ahora, juntos, seguiremos a Jesús Ya no llores, por favor Quiero verte sonreír Quiero verte sonreír Y ahora, tú y yo Seguiremos al Señor Juntos, mano a mano Juntos, mano a mano Seguiremos Hasta el final Hasta el final